Jj que pasa chavales hoy os traemos una nueva noticia de player battleground en mi opinion un poquito preocupante y por otra parte un poco tranquilizadora también al ver como esta empresa trabaja muy duro aparte de para mejorar el juego como ya veis día a día siempre están saliendo actualizaciones y cositas para mejorar este juego y la noticia exactamente sería que entre seis mil y trece mil usuarios al día son baneados por utilizar los más conocidos chetos sobre todo son usuarios de china son que serían los usuarios más baneados en este caso en estos últimos días han sido baneados 20 mil fijaros qué cifras preocupantes son estas de la cantidad de gente sobre todo asiáticos que utilizan esta clase de chetos y trampas para hacerse sus partidas en este juego una lástima porque es un grandísimo juego que da muchísimas horas y es una lástima que haya esta gente aparte de gente de china también hay jugadores de eeuu y corea del sur pero es una cifra un poquito más baja pero como ya os digo las cifras abran por sí solas aparte creo que lo bueno que tiene es que la esta empresa de este juego específicamente trabaja duro y enseña las cifras para que veamos que realmente trabajan en banear a esta gente y buscarla y que no haya ningún problema en el juego así que lo dicho chavales si veis cualquier cosa rara que veáis reportarla muy importante para que toda esta gente esté fuera de este juego y podamos jugar como realmente se debe de jugar viendo la habilidad de cada uno real no que un una máquina te ayude a hacer nada ni a matar ni a ver nada no simplemente tú tu habilidad sea lo que mande en el juego así que ahí queda la noticia chavales y ya sabéis den like y nos vemos en el próximo vídeo adiós